Miel San Marcos presenta Pentecostés En el Estadio Chocomá De Chichicastenango El Quiché El día martes 2 de octubre Desde las 18 horas 6 de la tarde Boletos ya a la venta En todas las agencias Intercorp En Panajachel Sololá Tecpan Guatemala Y Santa Cruz del Quiché Preventa 25 quetzales Día del evento 30 quetzales Pentecostés En Chichicastenango